Gente, hoy no le vamos a hacer review a un modpack, sino que hoy le vamos a hacer review como a unos cuantos mods que se meten en el juego Vanilla Y el modpack, entre comillas, sería este que están viendo aquí Obviamente, el creador, ¿quién es? Este Este de aquí Ahora, ¿qué es lo que contiene este modpack? Por así decirlo Bueno, contiene para otros personajes y contiene esto de los stages más la música Este, no sé si recuerdan los mods que les subí hace unos días en los shorts Que es básicamente estos de... estos de aquí O sea, aquí ya vienen muchos mods, esto ya será cuestión de que ustedes se lo instalen Esto, pues a mí realmente yo no me voy a instalar ningún mod de stage Porque ya con los que tengo, pues estoy más que suficiente Si se preguntan por qué hablo las imágenes con paint, siempre me ha gustado con paint, así que pues ni pedo Bueno, antes de empezar, no sé si recuerdan que en el Smash Brawl de la Wii Al seleccionar un personaje, si le presionábamos creo que a un botón al Wiimote O sea, al control, el personaje este, como que hacía un sonido desde la bocina del control ¿Y qué creen? Tengo un mod que básicamente es lo mismo, así que quiero que lo escuchen Pues como pueden escuchar gente, básicamente este mod también es el que venía Este, con este... bueno, creo que este mod no venía en este modpack que les estoy diciendo Pero... pero es del mismo... es de la misma persona y pues me la acabo de instalar Que cosa que la verdad me encanta, la verdad, o sea, lo único que reemplaza es cuando nos escuchamos a un personaje Y en vez de que diga el nombre, pues dice... El sonido ese, ¿saben? Pero pues sí, o sea, la verdad, el mod se siente increíble porque literalmente es el mismo sonido que hace del... de... de... de Brawl Literalmente es el mismo, la misma calidad y todo eso, ¿saben? Es lo mismo, cabrón, fue lo que me encantó Hoy vamos a ver cuáles son las voces que tienen estos cabrones de aquí Bueno, el de Cappy, yo ya tengo uno que es el que... bueno, pa' que chingados lo cerré Ese es el que tenemos... ese es el que tengo ahorita de Cappy Lo que veo tiene otra... tiene otra de Michael Jackson What the fuck, loco Y al igual esto lo va a hacer un copy Y lo voy a pasar para... acá Esto es para Cappy ¡Loco, qué feo! ¡Loco, qué feo con esto! Tengo que ver bajo esto Me está empezando a gustar más este, la verdad Sinceramente, me está empezando a gustar muchísimo más Este, a ver, vamos a escucharlo por última vez antes de pasar a otro personaje Ahora siguiente, vamos a pasar con otro personaje Pero déjenme modifico esta madre para ya no más tenerlo bien acomodado Ahora pasemos con Ganon Magnus Kid Icarus No sé quién se hace, güey, la verdad, no tengo ni perra idea Yo la verdad no voy a hacerle una copia al de este original Porque, pues, esto me lo voy a quedar O sea, si ustedes en algún momento Este, quieren tener la voz original Les recomiendo mucho hacerle una copia a la data de aquí del juego original Y la guarden para que cuando quieran ya tener la voz original Pues nomás básicamente lo copien y lo peguen Y ya, se acabó Para serles sinceros No sé de dónde viene esta voz De Kid Icarus, supuestamente Pero, pues, bueno Ok, supongo que De Kid Icarus, o sea, de la saga de Pit viene entonces, ¿no? Supongo Pues nada más, la verdad A ver, ahora vamos a ver cuándo Cuando muere, o sea, los sonidos Ok, entonces al parecer nada más tiene dos Oye, pues Pues por esta voz, pues, está nada mal, la verdad No, pues, no sé de dónde sea Supuestamente de Kid Icarus Pero, pues, bueno Oye, pues, nada mal Ahora, vamos a pasar con el siguiente personaje El siguiente sería Link Supongo que este lo hizo él, ¿no? Supongo Porque aquí no me deja ni nada De dónde viene el juego Ni nada Así que, pues A ver, ahora vamos con Con Link, loco What the fuck Ah, o sea Supongo que esta voz se la inventó a él, ¿no? Supongo What ¿Qué Nomás tiene esos, ¿en serio? Ok, pues nomás tiene esos Ok, bueno Supongo que esto fue el que se inventó él, así que pues Está medio cursos, la verdad Pero pues, pues está bien, la verdad Es como, es como el de Capi Con los MLG, güey, pero pues oye Pues está bien, ¿no? Ahora, pasemos Con el siguiente personaje El siguiente es Luigi Oh, la voz de Superstar Saga ¡Loco! Oh, yeah, oh, yeah Loco, este mod sí me lo voy a dejar Este mod sí me lo voy a dejar, cabrón Yo me, güey, en serio Para serles sinceros, no sé por qué A los devs de Flash jamás se les ha ocurrido Cambiarle la voz de Luigi Por la de Superstar Saga La verdad es que no sé, pero siento que es una voz Que le queda perfecto a Luigi Sinceramente, así que pues No sé si haya un 9 de mayo La verdad es que no sé, pero pues bueno Ahora sí, pasamos con el siguiente personaje ¡Mirenlo más! Boboloa ¿Qué? ¡Ay, cabrón! Me asustó el sonido, güey Me asustó el puto sonido A ver, a ver Creo que es otro de sonidos de mame Por lo que veo Oh, en el upper y en el downer No tiene efectos, eh A ver, espérate What the fuck Güey, loco, qué Qué pedo, loco, en serio Oye, pero Pero escucho que faltan como sonidos, eh O sea, del nerd y el downer No tienen sonidos, así que Ok Ok, pues por lo que veo Es de que pues Faltaban efectos Supongo que Ya no Ya no se le ocurrió nada más que poner Pero pues Ok, no está nada mal Ahora pasemos con Con este Ah, bueno Pues ya el nombre lo dicen, ¿no? Es el Mario de Es la voz de Mario de De Smash Uy De Smash Mili ¡Ya! ¡Hijo! ¡Waja! ¡Wa! ¡Wa! ¡Hijo! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Wa! ¡Hijo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Dú! 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 ¡Woo! 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 Ok Pues nomás tiene Nomás tiene eso, eh Ok, bueno Pues básicamente Este es el de El Mario de De Mili La verdad Se me olvidó checar Eh Con la voz anterior de Mario Si tenía efectos De cuando se moría Se me olvidó checar Eso Pero bueno Supongo que eso ya será Costión de ustedes De que si lo Que lo calen, ¿no? Básicamente Pero pues Bueno Pues básicamente Es el Mario de De Mili, ¿no? Ahora pasemos Con Mart ¿Qué es esto? ¡Del androide 17! ¡Wa! 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 Bueno También Por lo que veo Nomás Es en ciertos Movimientos ¿No? ¡Wa! Ok Bueno, pues sinceramente se escucha bastante raro esta voz, la verdad O sea, no está nada mal, pero sí la siento medio rara, sinceramente Bueno, ahora pasemos con Naruto Naruto en inglés Esto, esto creo que ya lo había visto en otra parte Pero creo que nunca me lo había instalado Si es el que creo que es Entonces esto ya lo había escuchado, pero Pero no me lo instalaba porque no me gustaba mucho la voz que tenía Así que pues a ver si realmente es o a ver si no es What the fuck? Loco, no es, eh No es el mod que yo había visto Este es diferente Ándale, esta voz me gusta más Esta voz me gusta muchísimo más, loco A ver, vamos a escuchar los clips de voz cuando muere, ¿no? Ok, puede ser el mismo Ok, o sea Yo pensé que era el mod que había visto hace unos días, güey Pero pues no Oye, este me gusta más, eh Este me gusta bastante, bastante más Así que pues ahora Vamos a darle que creo que con el último Si no estoy mal, creo Sí, el último es Ness Lucas O sea, este güey le puso la voz de Lucas De Smash Ultimate Aquí, al de Ness Loco, no le queda Loco, se escucha horrible, güey No le queda la voz What the fuck? Lo que me da risa es que yo hice pique freeze, cabrón Miren, para serles sinceros La voz de Lucas no le queda, eh No le queda, güey Es que no le queda Mira, el mod no está nada mal, loco Pero en serio La voz, al menos para mí De Lucas a Ness No le queda para nada, eh Para nada, para nada Le queda la voz Así que pues Creo que ya acabamos, ¿no? Sí Bueno, estos posadamente Son de los stage Esto ya será cuestión de ustedes Que se lo quieren calar Y entonces, madre Yo quería hacer un video Específicamente a esto Porque yo tenía pensado Hacerle un short Pero un short Pero siento que se me decía un poquito más que un short Así que, pues sí, gente Creo que ya hasta aquí la voy a dejar Sí me gustó bastante La verdad sí me gustó Este muchísimo Por ejemplo De Capi Con el de Michael Jackson O sea O sea Me da tanta risa También por el simple hecho De que esta persona Les haya tomado el tiempo De buscar los clips Este, no sé si No sé si tengan que codificar La verdad es que no sé O sea Buscar los clips De los De Michael Jackson Ponerlos O sea Si realmente pues Fuera de todo este mame de risa Pues si hay trabajo ¿Saben? Porque o sea Fue el El hecho de pues What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esta skin? ¿Y esta skin qué? ¿Loco? ¿What? ¿Y esta skin qué pedo? Yo no la tenía ¿What the hell? ¡Wei! ¡Ey! ¿Estas skins qué? ¿También tienen skins? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién más tenía voz, loco? Nada más, ¿verdad? Ah, no, este pendejo ¡Loco, tienen skins! ¡What the fuck! ¡No sabía! ¡Tienen skins, cabrón! ¿Quién más era? Bueno, Ganondorf os va a aparecer Bueno, también tiene ¡Wey, yo no sabía que tenía skins! ¿Quién más era? Ah, bueno, era Mark Pero, pues, este güey, pues, no No tiene Capi, pues, a Capi no le veo diferencia, la verdad No le veo ninguna skin nueva, la verdad ¿Quién más era, güey? Ah, mira, este idiota Ah, pues, no veo de cambio de skins Pero, bueno, loco, no sabía que tenía skins, eh No sabía que tenían skins ¡Meng, what the fuck! ¿Estas skins de dónde son? ¿What the hell? La verdad, así que, pues, hasta aquí ya Creo que hasta aquí la voy a dejar, gente Al parecer, también los mods traen skins Porque yo esta skin de Luigi No se la había instalado en ningún momento, la verdad Así que, pues, sí, gente Creo que hasta aquí la voy a dejar Este... Si... Si ustedes creen estos... Estos mods Pues le van a tener que mandar mensaje Por Discord A esta persona que van a estar viendo aquí en pantalla Y recalco Esta persona que está aquí en pantalla Es el creador del mod ¿Ok? Pues, sí, gente Van a tener que mandar mensaje a él Para que les pase todos estos mods Tanto de estos de las skins De voces Y también de... De esto Así que, pues, sí, gente Hasta aquí la voy a dejar Este mod O bueno Estos mods Más bien están bastante divertidos Muy, muy divertidos La verdad Yo estos clips de voz No me los voy a quitar Esto yo aquí los voy a dejar Sinceramente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!